El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. El Hospital General de Castellón es un hospital de referencia de la provincia de Castellón, cuyo servicio de oftalmología cuenta con todas las subespecialidades y un contacto directo con otras especialidades médicas. En el Hospital General de Castellón somos un residente por año, por lo que desde un primer momento tenemos un trato muy individualizado y un plan de gente que se adapta a cada siguiente. Rodamos dos veces por cada subespecialidad, además de un mes en el centro óptico, donde aprendemos a graduar en conceptos básicos de refracción, otro mes en Castroviejo, donde coincidimos con todos los arreglos de España y aprendemos conceptos básicos de oftalmología y dos rotaciones externas en el destino libre, que son cuatro meses en total. Tenemos quirófano de todas las subespecialidades y, por tanto, vamos por lo menos al quirófano una vez a la semana. También se realizan trasplantes de córnea y disponemos de un buen labio, que es un sitio donde podemos practicar los primeros pasos de cataratas en ojos de cero, ya que desde R1 vamos haciendo los primeros pasos. Y además también tenemos quirófano de locales, que también vamos haciendo poco a poco cada vez más. El Hospital Medio de Castellanes es el hospital de referencia para las urgencias oftalmológicas de toda la provincia. Tenemos cinco guardias al mes y se libran. Y el R1 va de mochila con un R mayor siempre. Hacemos también doce guardias de puertas durante toda la residencia, distribuidas tres de R1 y nueve de R2. Contamos con tres tutoras de residentes. Hacemos sesiones clínicas todos los jueves, en las que hablamos sobre temas de oftalmología, comentamos casos críticos. Y luego hacemos también sesiones de docencia, donde discutimos las rotaciones donde hemos estado, asistencia a congresos dando trabajos y luego publicaciones y supervisión de las mismas. Gracias. Gracias.